¡Suscríbete al canal! En GameForward, la popular serie de animación creada por Pendleton World, Hora de Aventuras, llega a Nintendo DS y 3DS en un peculiar juego titulado Hora de Aventuras, ¡Hey reyelo, por qué robas nuestra basura! Ha pasado un año desde que se lanzó este título en América y ahora por fin llega la versión de 3DS a tierras europeas. Como se suele decir, más vale tarde que nunca, ¿pero habrá merecido la pena la espera? La historia comienza una mañana cualquiera en el reino de O. Finn y Jake se despiertan en su fuerte del árbol y descubre que su basura ha sido robada por el lunático rey hielo, el cual, en un intento de llamar la atención, pretende reciclar los desperdicios para crear princesas basura y que nuestros protagonistas vayan a rescatarlas. Aunque el niño humano y el perro mágico no están por la labor de rescatar a esas princesas artificiales, sí que quieren recuperar su basura y darle una paliza al rey hielo por violar su intimidad. Por ello, los dos emprenden un viaje por todo O, donde tendrán que hacer frente a un montón de peligros. El juego mezcla la acción con las plataformas, con pinceladas de aventura gráfica. Comenzamos en un mapa donde podemos movernos libremente por él. Este mapa nos recuerda mucho a Zelda 2, ya que los enemigos aparecerán en forma de sombra y si chocamos con ellos, entramos en el modo batalla. En este modo tenemos que eliminar a todos los enemigos que se encuentren en pantalla y una vez que los derrotemos, aparecerá un baúl que contendrá un objeto que podemos usar en futuras peleas. En el mapa también podemos encontrar zonas de transición donde tenemos que ir del punto A al punto B recogiendo objetos y venciendo a criaturas por el camino. Estas zonas son en general muy simples, cortas y fáciles de superar. La mayoría de los enemigos no son ningún reto, ya que sus patrones de movimiento y ataque son muy limitados y los podemos derrotar con muy pocos golpes. Por último están las mazmorras, las cuales son más variadas que los niveles de transición pero igualmente muy fáciles de superar y son tan cortas que perderse en ellas es casi imposible. Al final de cada mazmorra nos enfrentamos contra un jefe, los cuales tampoco son muy difíciles de derrotar, ya que sus patrones de ataque son predecibles y fáciles de esquivar. Durante el juego nos encontramos con ciudades donde varios personajes nos pedirán que realicemos ciertas tareas, las cuales son vitales para avanzar en el juego. No son misiones muy variadas, ya que en su mayoría se basan en viajar a determinadas zonas para conseguir un objeto y devolvérselo a quien nos lo haya pedido. Esto puede ser algo engorroso, sobre todo en la recta final del juego, ya que tenemos que volver a pasar por zonas donde ya habíamos estado anteriormente varias veces. Progresivamente Jake nos permitirá usar sus poderes para utilizarlos en batalla y pasar por zonas del mapa donde no podíamos pasar antes. Otro gran ayudante será Abimo, el cual almacena una base de datos con nuestras habilidades, objetos y una visión general del mapa. Finn puede subir de nivel recogiendo unas estrellas especiales que se encuentran ocultas en las diferentes fases. Una vez conseguida una estrella podemos elegir subir nuestra fuerza, agilidad o salud. Otros objetos especiales como las alas preciosonas o los patucos, entre otros, nos harán saltar más alto o correr más deprisa, mientras que los alimentos los podemos mezclar con salsas y especias para regenerar nuestra vida. Los apartados más positivos del título son los escenarios, las animaciones y los temas musicales. Si eres fan de la serie, este juego te hará sentir que estás viendo un episodio más, ya que su argumento va muy acorde con la filosofía de Hora de Aventuras, y no es para menos, ya que su guión está escrito por el mismísimo creador de la serie. Además aparecen casi todos los personajes más importantes, como la princesa Chicle, Marceline, Limoncio o Gunter. La animación de los personajes son muy dinámicas y están muy bien logradas. Los escenarios que podemos ver están ambientados en localizaciones importantes de la serie, como Chuchelandia, el Reino de Fuego o el Reino Helado. Aunque solo el tema principal de la serie ha sido rescatado y versionado de diferentes formas, los nuevos temas musicales también van muy acorde a lo que estamos acostumbrados a oír en la serie. Por desgracia, el título nos ha llegado completamente en inglés, el cual es un pequeño bache para los que no dominan el idioma. Además, la mayoría de los personajes hablan de un modo coloquial, y algunas de las frases son difíciles de interpretar. Tanto la versión de Nintendo DS, la cual no ha salido en Europa, como la de 3DS son prácticamente idénticas. La mayor diferencia es que la versión de 3DS cuenta con un profundo efecto 3D, nuevos fondos y un mejor colorido en personajes y escenarios. Si no eres seguidor de las hazañas de Finn y Jake, Hora de Aventuras, Ey Rey Hielo, ¿Por qué Robas Nuestra Basura?, pasará totalmente inadvertido para ti. De todas formas, es un buen juego cargado de humor que los fans de la serie sabrán apreciar. Creo que hoy toca quedarse en casa, chaval. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién quiere echarse unos videojuegos? ¡Veamos!